Buenas tardes a todos, más que nada quisiera compartir con ustedes una frase muy bonita que dice, ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo. A más de cuatro meses, ya casi cinco meses, y el gobierno piensa que nosotros estamos cansados, está muy equivocado. Desde aquí le decimos que como alumnos y padres y familia de nuestros compañeros, vamos a seguir en la lucha, porque nuestros compañeros el día 26 de septiembre se lo llevaron los policías municipales, porque nosotros veíamos cómo los subían a las patrullas, y que no se hagan tontos diciendo que fueron los narcos, porque ellos son los narcos, ellos están con el narco. Y nada más, nuestros compañeros como nosotros, lo que pedían era una educación, tener una mejor vida, salir adelante, porque todos nosotros somos hijos de campesinos, y el gobierno nada más nos responde con balas. Y no nada más es el primer año que ha pasado esto en Ayotzinapa. El gobierno ha querido desaparecerlo desde hace mucho. Un ejemplo claro, el 12 de diciembre del 2011, donde nuestros compañeros solamente lo que pedían era el pliego petitorio para que se les respetaran las matrículas. Y que hace el gobierno, mandaron a matar, donde nuestros compañeros están manifestando en la autopista del sol, mandaron a matar, a desalojar como pudieran, y fue donde cayeron dos de nuestros compañeros. Y quien fue, el Estado. Otro caso, el 7 de enero, donde también otros dos compañeros fueron caídos por culpa del Estado. Y ahora, el 26 de septiembre, donde solamente estamos haciendo un voteo, porque el gobierno, como normal, nunca nos ha apoyado. Siempre tenemos que manifestarnos para arrancarle, por lo menos, algo para raciones, uniformes. Entonces, siempre tenemos que luchar por algo. Nunca nos los da nada más así porque sí. Y si no, no nos los darían. Siempre tenemos que luchar, porque Ayotzinapa se caracteriza por una escuela de lucha. Una escuela donde salió el profesor Lucio Cabañas, Genaro Vásquez. Y por eso se caracteriza nuestra normal. Y así como les digo, el gobierno ha tratado de cerrar el caso, de decir tantas tonterías, donde dicen, donde tres veces ya dicen, que nuestros compañeros ya están muertos. Primero en las fosas, pero gracias a los peritos argentinos que nos dan esperanza para seguir adelante y han hecho que al gobierno se les caiga su teatrito para que nosotros sigamos adelante. Y así, como nosotros le pedimos su total apoyo, que nos apoyen, no nos dejen solos en la lucha. Porque solos no podemos. Necesitamos levantar a todo el pueblo, decir ya basta, ya basta de tanta corrupción. Porque ahora nos tocó a nosotros, a Ayotzinapa, mañana quién sabe. Como ya le tocó a Ayotzinapa, y si esto se queda así, el gobierno va a decir, no pues, Ayotzinapa no hizo nada, me voy con otra escuela. Y se le va a hacer fácil, si dejamos esta lucha hasta aquí. Porque nosotros creemos, no creemos, estamos seguros de que nuestros compañeros están vivos y que los tiene el gobierno. Porque fueron ellos quienes se los llevaron. Y aquí vamos a seguir en pie de lucha, pase lo que pase, nos enfrentemos con quien nos enfrentemos. Si se pudiera, daríamos la vida porque uno de nuestros compañeros estuviera con nosotros. Porque ellos vivieron con nosotros, muchos de ellos estuvieron ahí con nosotros. Y la verdad, ahorita el miedo ya no tenemos, el miedo se nos quitó. Ahorita ya, pase lo que pase, aquí estamos, con el pecho de frente. Y no le tenemos miedo a nadie. Y así los medios televisivos que nada más se encargan de decir cosas que no son, de cambiar todo, que dicen que todos los alumnos de Ayotzinapa son unos terroristas, son unos vándalos. ¿Por qué? Nada más por luchar por una mejor vida, luchar por nuestro derecho. ¿Acaso eso es ser vándalos? No, es nada más luchamos por una mejor vida y por nuestro derecho, que está escrito en la Constitución Mexicana, el artículo tercero, educación laica y gratuita. Y casi el gobierno privatiza todas las escuelas, y es lo que quiere hacer con Ayotzinapa, quiere desaparecer. Para que, ¿tiene miedo el gobierno? Porque en Ayotzinapa salen maestros donde despierdan conciencia al pueblo. Es a lo que le tiene miedo. Y le damos gracias por su apoyo y que nos sigan apoyando. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. 26 de septiembre, no se olvida. Es de lucha, combativa. 26 de septiembre, no se olvida. Es de lucha, combativa.